bienvenidos a sur tv noticias a continuación les presento los hechos más importantes y relevantes de medellín antioquia y el mundo comenzamos desde el pasado martes 10 de enero en varias ciudades del país comenzó a circular la nueva moneda de 10 mil pesos con la imagen de policarpas a la barrieta la moneda se emitirá por única vez y será para conmemorar los 200 años de la muerte de la heroína el banco de la república explicó que esta moneda es de curso legal y podrá ser utilizada para cualquier tipo de transacción podrá ser adquirida en bogotá en la tesorería del banco así como en las sucursales de barranquilla cali medellín y bucaramanga y en las agencias culturales de manizales y honda en medellín precisamente las monedas se agotaron al día siguiente en vídeo quedó registrado el gran deslizamiento de tierra que se presentó en rosas cauca varias viviendas fueron evacuadas por lo menos cinco veredas están en peligro hay más de 700 damnificados el gobierno está en máxima alerta para reabrir la vía panamericana y reubicar a todas las familias quienes por las fallas del terreno no podrán volver allí y es que el invierno no para en otro punto deslizamiento de tierra dejó incomunicada y sin agua a 11 veredas del municipio de betulia el suroeste de antioquia en las imágenes compartidas por las personas en la vereda el piñonal donde se registró la emergencia se puede ver la magnitud de la situación que impide el tránsito en su totalidad son más de 3500 campesinos afectados de esas 11 veredas que adicionalmente se quedaron sin agua porque el acueducto quedó totalmente sepultado el día de ayer el consejo municipal de gestión de riesgo de betulia y el mismo alcalde nos informa de la ocurrencia de un movimiento en masa en la vereda al piñonal este movimiento en masa de grandes magnitudes afecta tanto la vía de ingreso a la vereda al piñonal lo que es afectada más o menos 2500 personas que viven en esta vereda y la red de acueducto para eso desde la gobernación de antioquia el día de hoy realizará una avanzada para verificar las condiciones y poder habilitar la vía lo antes posible también realizará una avanzada de evaluación con junta con la gerencia de servicios públicos para rehabilitar otra vez el paso del servicio del acueducto para la nueva vereda escuchen esto un conductor de plataforma in driver recogió a un sujeto para prestarle un servicio desde el centro de medellín hacia el barrio campo alegre en el municipio de la estrella el conductor recibió una puñalada en el pecho al parecer por atracarlo el hombre fue auxiliado por alguien que se percató de lo sucedido y al parecer lo trasladó a un centro asistencial al cielo que nos va a pasar nada más que cuando le pegaron aquí en el corazón tranquilo 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 mío que ya vamos para el hospital no yo también yo también soy un indriver yo trabajo ahí mismo yo estaba ahí abajito no 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 se preocupe por eso papi no no tranquilo que ese carro el carro no le pasa nada y ese carro no le pasa nada y vamos muy rápido tranquilo parcial no 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 tranquilo no 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 para eso no quería ni recoger ese parcial en medio de desconfianza un man que recogí para en el centro entre tanto la fiscalía logra condena ejemplar contra un hombre que asesinó a su expareja e hijo en antioquia las víctimas fueron atacadas con objeto contundente porque se negaron a vivir nuevamente con el hoy sentenciado quien deberá cumplir una pena superior a 40 años de prisión la contundencia de las pruebas recopiladas por nuestros fiscales de la seccional medellín nos permitió obtener una importante y rápida condena contra un hombre que asesinó a su ex compañera sentimental e hijo en copacabana antioquia un comportamiento que merece el mayor rechazo social e institucional sin más alternativa ante el demoledor trabajo investigativo el agresor aceptó los delitos de feminicidio y homicidio ambas conductas agravadas en ese sentido un juez lo condenó a 40 años de cárcel los cuales deberá cumplir de forma inmediata la fiscalía demostró que el 9 de diciembre del 2021 el hoy sentenciado llegó una vivienda del barrio miraflores en copacabana y en medio de amenazas les pidió a su expareja e hijo que regresaran a vivir con él ante la negativa les causó la muerte con objeto contundente en la fiscalía general de la nación defendemos a los niños niñas y adolescentes esclarecemos estos hechos y llamamos la atención a la ciudadanía de que ese tipo de comportamientos no quedan impunes en esta fiscalía hablamos con resultados es momento de hacer una corta pausa para mensajes ya regresamos con más de un hombre murió al caer de un sexto piso de un hospital en medellín de acuerdo con versiones el hombre fue trasladado por sus seres queridos al hospital el pasado 29 de diciembre de 2022 con lesiones por caer momentos antes del segundo piso de una vivienda la noche del martes 10 de enero el personal médico pacientes y acompañantes que se encontraban en el lugar fueron sorprendidos por un fuerte sonido al salir descubrieron al hombre en el piso al parecer se habría lanzado desde el sexto piso las autoridades llegaron al lugar e iniciaron las indagaciones para confirmar si se trató o no de un suicidio en otros hechos 23 personas 15 hombres y 8 mujeres fueron capturados durante la mañana del miércoles 11 de enero al interior de una cabaña en un motel de medellín allí llevaban de fiesta cinco días el coronel henry bello comandante operativo de la policía metropolitana entregó detalles del procedimiento indicó que los uniformados llegaron al sitio inicialmente porque fueron alertados sobre un grupo de ciudadanos que estaban haciendo tiros al aire al llegar los policías los capturaron a todos el comandante precisó además que 20 de los capturados son ciudadanos extranjeros y tres de ellos colombianos indicó que los uniformados les hallaron una pistola un celular reportado como hurtado y un vehículo sobre este vehículo el coronel expresó se determinó que este vehículo precisamente estaba comprometido en hurtos que se han presentado días anteriores en la ciudad de medellín al momento de la realización de esta nota los 23 capturados seguían en el proceso de judicialización es momento de poner la lupa a las noticias más importantes que han sucedido durante los últimos días en el mundo preste atención porque una mujer colombiana fue asesinada por su expareja sentimental en marbella españa el hombre también colombiano confesó que decapitó le cortó las manos a la víctima y luego arrojó el cuerpo al mar la víctima fue hallada el pasado domingo en una playa turística el agresor de 45 años había sido arrestado el lunes por la desaparición de la mujer de 46 años las pruebas de adn confirmaron que el cadáver encontrado corresponde a la mujer desaparecida y las fuerzas de seguridad dan por esclarecido este nuevo caso de feminicidio por el que también se detuvo a otra persona un amigo del asesino un juzgado ordenó este jueves prisión provisional y sin fianza para el autor del crimen con esta muerte son cinco las mujeres asesinadas por sus exparejas o parejas sentimentales este año en españa después de que en 2022 hubo 49 de estos crímenes 11 de ellos en diciembre el sospechoso de chaqueta roja como se ve en las imágenes aéreas reconoció finalmente que acabó con la vida de su expareja y que arrojó el cuerpo mutilado al mar ante las evidencias que lo incriminaban en la desaparición informó este jueves la policía española continúa la crisis política en perú por las protestas que piden la renuncia de la presidenta dina boluarte llegó hasta cusco uno de los centros turísticos más importantes de ese país y de latinoamérica misma la crisis en cusco recuerda una emergencia similar que se presentó en diciembre cuando ese sitio estuvo cerrado por cinco días por el asalto de los manifestantes al aeródromo lo que dejó a miles de turistas varados en la ciudad sólo en esa región se han reportado 50 personas heridas entre los que hay 19 policías por las confrontaciones entre la fuerza pública y los seguidores de castillo las movilizaciones se tomaron perú desde el 7 de diciembre cuando el exmandatario castillo intentó suprimir el congreso y sin el respaldo suficiente fue destituido por él mismo y la vicepresidenta lo reemplazó a pesar de la polémica jugada que intentó efectuar el líder sindicalista él tiene el respaldo de los colectivos sociales que reclaman que su sucesora boluarte renuncie y convoque a elecciones anticipadas esta fase de caos político en perú lleva un mes y desde entonces han fallecido 42 personas en las manifestaciones sólo en la ciudad de juliaca han aparecido 19 personas en choques entre los manifestantes y efectivos de seguridad del estado policía nos están disparando y creo que hay cinco heridos hay un muerto y lo pedimos de que señora dina renuncie porque hay este usted es una asesina porque mucha gente mucha gente está muriendo por tu culpa la verdad acepta que el pueblo no te quiere y esta es una buena noticia el municipio de itagüí abrió las inscripciones para participar en la convocatoria del programa de estímulos académicos artísticos culturales del instituto de cultura recreación y deporte itagüí en cooperación con el instituto técnico de artes eladio vélez que beneficiará a 40 actores culturales de esta ciudad del sur del área metropolitana en itagüí iniciamos el año con muy buenas noticias para los actores y gestores culturales de la ciudad la alcaldía itagüí el instituto de cultura recreación y deporte a través del instituto técnico de artes eladio vélez hemos iniciado la convocatoria de estímulos artísticos económicos para los gestores de la ciudad en que consiste esto la alcaldía itagüí el instituto darán todos los aportes económicos el 100% para que 40 itagüiseños puedan acceder a dos programas técnicos laborales de esta institución educativa los programas a los que pueden acceder son ejecución de repertorios musicales populares y la producción creativa de dj los requisitos para acceder a esta convocatoria están colgados en la página web del instituto de cultura recreación y deporte y en las redes sociales de los dos institutos los animamos para que se escriban y puedan estudiar gratis en itagüí a golpes habría cometido el primer homicidio este año en el centro de medellín se trata de un hombre de quien fue atacado al parecer durante una riña la víctima fue llevada a medicina legal sin haber sido identificada se trata de un hombre de entre 15 y 20 años quien fue hallado malherido en el parque rojas pinilla del barrio estación villa según el reporte judicial este hecho sucedió pasada las nueve de la noche del jueves 12 de enero la víctima fue trasladada por la policía al hospital san vicente fundación donde falleció en la madrugada de este viernes el hombre tenía varios golpes en la cabeza y en los brazos con este caso que es materia de investigación se cerró una racha de ocho días sin homicidios en la capital antioqueña gracias por continuar con nosotros recuerde que usted nos puede encontrar en redes sociales como arroba sur tv digital guión al piso nos vemos en una próxima emisión hasta pronto un saludo